Sí, esta es la tercera edición y es la tercera vez que nosotros también con la universidad concurrimos en algunos deportes. Siempre en básquetbol masculino y en básquetbol femenino hemos participado, lo mismo que en tenis. Este año vamos con un equipo de tenis, siempre ha ido un jugador. En esta oportunidad vamos con ocho jugadores, cuatro varones y cuatro mujeres, mejor constituido indudablemente. Y vamos también con ajedrez, que nunca participo, con doce equipos de ajedrez. Y bueno, y vamos con varones, que bueno, si bien no estamos federados, pero para este tipo de acontecimientos armamos un equipo con casi todos los jugadores que están compitiendo en diversos clubes y que por supuesto son universitarios. Y también con el equipo femenino, que bueno, que son las chicas que están participando en el torneo local.